Arrodíllese con el brazo afectado de lado, la orilla exterior de la mano sobre una pelota de terapia, con la palma hacia el frente y la otra mano en la cadera. Mueva su cuerpo de lado, rodando el brazo por la pelota hasta sentir un estiramiento en el hombro. Rueda lentamente la pelota hacia atrás al subir. Asegúrese de moverse suavemente y mantenga relajados los músculos del hombro y del brazo. No mueva el brazo utilizando los músculos del hombro. Mantenga la posición por el tiempo indicado y repita el ejercicio de acuerdo con las repeticiones y series prescritas por su terapeuta. Si experimenta cualquier dolor, deténgase inmediatamente y consulte a su terapeuta.